En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para la instalación de kit de accesorios Turing 6 piezas o similar, para baño. Incluye el suministro, transporte de los accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Su medida es por juego de 6 piezas. Quédate hasta el final del video y aprenderás cómo hacer este análisis y qué se debe tener en cuenta. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada, este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU, para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos en los materiales kit de accesorios Turing 6 piezas. Cemento cerámico Incluimos en la mano de obra una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. Tenemos en cuenta el acarreo interno y transporte de materiales. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta y transporte. El kit de accesorios Turing 6 piezas se cotiza por juego. El cemento cerámico por kilogramos. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra. El acarreo interno y transporte de materiales por kilogramos. Pasamos a calcular las cantidades. Incluimos un kit de accesorios de 6 piezas, un kilogramo de cemento cerámico. En el cálculo de la mano de obra tenemos en cuenta la instalación de 7 juegos en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. En el acarreo interno y transporte de materiales incluimos 2 kilogramos. Ingresamos los precios de los materiales. Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra. Ingresamos el precio del transporte. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta y transporte. El próximo video te puede ser muy útil para incluirlo en tu base de datos de APUs. Así que no te lo pierdas. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas. Es totalmente gratis.